Dios me regaló una hermosa sonrisa Nunca dejé de sonreír Me diagnosticaron la más terrible de las enfermedades Y sin embargo, ni eso pudo borrarme la sonrisa Y así la pude derrotar, con una felicidad indestructible Con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres y con toda mi familia Porque no debe existir un solo hecho en la vida que te haga entristecer No vale la pena perder un segundo llorando desanimado Te lo digo por experiencia, todo se supera, todo pasa, todo se transforma Esa es la idea y la acción que quiero compartir